bueno ya estamos aquí en chelva y madre mía si nada más ahí nos meten en esto voy a pañado bueno pues vamos a pegarle un ojo al circuito y ya os voy comentando si eso o qué y ya y 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